Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Legend y hoy os traigo un nuevo vídeo de Stardew Valley. Bueno, lo que estáis viendo de fondo es un pedacito de vídeo del cual vais a ver ahora a continuación que es de un directo de Twitch. Recordad que también lo tenéis aquí abajo en la descripción, aunque ahora mismo no estoy haciendo muchos directos, pero si le dais a seguir que no os cuesta nada y cuando esté en directo os avisa y también en Twitter que es lo más importante porque es por donde publico mis vídeos de YouTube y también los directo cuando los hago, ¿vale? Y ahora os diré de qué va el vídeo un poquillo, también os podéis suscribir si es el primer vídeo mío que veis y te gusta Stardew Valley, suscríbete porque aquí vais a tener de todo, consejo, variedad de varios juegos también muy parecido a Stardew Valley y eso, que si le das a suscribirte y activa la campanita pues no te cuesta nada y a mí me ayuda un montón y si dejas tu like también. Sin más dilación vamos a pasar a lo que es el vídeo. El vídeo se trata de yo bajando al nivel 100 en mi cuenta principal, la cual tiene muchas ayudas porque tengo un montón de anillos, lo tengo todo al máximo, entonces parece bastante más fácil porque llevo un montón de bombas y lo consigo relativamente fácil, entre comillas. También hay que tener un poco de suerte, el factor suerte siempre está ahí. Si queréis que lo haga con mi otra granja, la cual, la forestal, que no tengo tantas ayudas, por ejemplo he bajado varias veces sin ninguna bomba y sin cafés, como estáis viendo ahí que sí que tomo café y tengo el pico encantado, tengo el arma machetada del juego, etcétera, etcétera. Si lo queréis ver sin nada de eso, con armas normales, herramientas sin encantar, anillos normales, etcétera, etcétera. Y sin bomba, pues me lo ponéis por ahí por los comentarios y lo intentaré hacer. Vaya, lo he hecho varias veces en mi granja forestal, en la cual he estado en directo y la han visto las personas que han estado en directo. Y en este vídeo también doy unos cuantos consejos sobre cómo llegar para conseguirlo, ¿vale? Varios consejillos que creo que os van a ayudar porque sé que varias personas, que la mayoría de la gente se atasca en esta misión del señor Ki en la cual le pide llegar al nivel 100 y os doy unos cuantos consejos que creo que os van a ayudar y os van a venir bien. Así que sin más dilación os voy a dejar con el vídeo. Yo solo os pido que le dejéis un me gusta y comentéis lo que sea por ahí para que me ayuda a seguir creciendo y todo eso. Y que nada más, que lo he dicho, espero que os guste, que lo disfrutéis. Es en directo, así que no voy a despedir el vídeo, lo despido ya aquí. Y que nada más, que nos vemos en el próximo vídeo y chao, chao. Ok, y nos vamos al desierto. Este no era el desierto, ¿vale? Desierto. Ahora sí. Bebemos. Recordad, tenemos esta nueva maza que le hicimos también en el directo anterior, por si no la habéis visto. También lo tenéis recibido en YouTube, por si queréis ver el click en concreto, en el cual pues me fabrico la maza, ya editado y bueno, y al saco, vaya. Para no entretener mucho. Ostras, no hay pisos, ¿eh? Hay un poquillo de gente por aquí, ¿no? Me voy. A ver si he tocado alguna mujer por ahí, el que no es el caso. Vamos. Dos diamantes, ¿eh? Nunca había visto esto. Pero guay. No voy a ser yo el que me queje, ¿eh? Vamos a bajar rapidito. Vale. Aquí estamos. Cuatro pisos. Vale. ¡Oro! Me hace falta oro. Es importante. El oro siempre es importante. La maza debería utilizarla un poco más, la verdad. Lo que pasa es que siempre que hay algún agujero o algo, pues huyo un poco de los combates para bajar un poco más rápido. Entonces, en realidad me da igual qué arma llevar. Por eso. Porque como huyo de los combates, me da igual que sea una espada, que sea no tener arma, ¿sabéis? Venga. A ver cuántos pisos bajamos. Un pequeño consejo que os digo, por si queréis bajar de pisos rápidos y esas cositas, es que no os preocupéis por los materiales. Porque si os aparece una escalera y no habéis visto el nivel entero, bajar, aunque no hayáis cogido todos los materiales, porque te van a tocar más materiales en un piso más abajo, y da igual que hayáis perdido eso, ¿sabéis? Hay más materiales abajo, vosotros bajad. Sin miedo al éxito. Vosotros tirarles. Guay. Lo malo es que os hayáis saltado algún boquetillo, entonces pues, entonces ya sí que va siendo un problemilla eso, pero por lo demás, sin miedo. Sin ningún miedo. Lo vemos también. Eh, la escalera me podrían haber salido ya, ¿no? Creo que están aquí. Sí. Voy a ver si ya he tocado algún agujero por aquí. No. Todavía no. Guau. No hay nadie. Me han tocado la escalera en el otro punto. No veo agujero, la verdad. Oro sí que veo. ¿Nada? Vale, ahí está la escalerilla. Vamos a ver... Nada. No hay boquetillo, ¿eh? En estos niveles suelen tocar un boquetillo por aquí, pero esta vez nada de nada. No pasa nada. Continuamos. Debemos de tener mucha suerte porque ya nos han tocado varios boquetes que nos han bajado nueve pisos. Y quieras que no, pues eso es tener suerte. Ahí tenemos. Lo que sigo sin ver es el autogaricia, que es lo que queremos, la verdad. A ver si nos toca más de uno. Bueno, porque la verdad es que tampoco sé si se desbloquea en algún lado. Creo que no. Que no lo puedo comprar en ningún sitio porque si fuese por comprar, lo compraba y diré... Me dejaba de rollo, ¿sabéis? Pero no me deja comprarlo. Vamos a un poco lento, ¿no? Vamos a beber. Vamos a comer. Hay que tomar más para abajo. En algún momento me ensartaré algún boquete. Pero bueno. No pasará nada. ¿Hay algo por aquí? No. Pues ven. Tiramos por abajo. Es esa muerte. No me ha dejado ni la bajada ni nada. No me ha dado ni la gracia. Gracias. Venga. Esto por aquí. Explotamos todo eso. A ver. Ahí estamos. Venga. Seguimos bajando. Siete pisos. Ni tan mal. Solo a cinco de la tarde es lo malo. Pero bueno. Ya sabéis que... Con esto se baja deprisa. Eh... Venga. Y ahora no iremos a la granjita minera, la verdad. Tengo ganas de jugar allí. Y... Y eso. ¡Ostras! ¡Va, va! Quita. Gracias. Uf. Me ha estresado un poco, ¿eh? Se quitaba de en medio, tío. Voy a explotar esto porque puede ser que nos toque... Un boquete aquí, que no va a ser el caso, pero... ¡Eh! ¿El autocaricias? Voy a picar aquí, ¿eh? Ocho pisos. Cuando os toque esos niveles, picar a las piedras de al lado porque no os cuesta nada. Son dos piedras o tres. Y hay una muy grande posibilidad de que una de las tres o de las dos que hay sea un boquetillo. Entonces os vais a ahorrar bastante. Merece mucho la pena hacer eso. Y vosotros diréis, ¿y cómo sabes eso? Experiencias del juego. Eso solo se conoce jugando o que te lo digan. Nada más. Porque mucha gente ahí ve la escalera, se tira directamente a la escalera. Vale. Guay. Pero... ¿Y esas tres piedras que tienen una gran probabilidad de que sea un boquete? Se lo ha saltado, máquina. Vale. Bueno. Tiramos para abajo. Otros cuatro pisos. Y... Este piso no ha estado nunca. No ha estado nunca en el 64. Maza. Pegamos. Diamantes. Estos niveles que tienen las piedrecitas así. Un poco desperdigados. La verdad es que no está guay. Uh. O sí. Ocho pisos. Oye. Tenemos muchísima, muchísima suerte. ¿No? Ok. Si me hubiese venido desde las ocho de la mañana. O desde las seis de la mañana que te levantas. Eh... Eh... No sé. Podríamos haber hecho un poquito de reco y todo, eh. Perdía con suerte. Me llaman. Lo que me estoy estresando porque es que no estoy viendo bajado ahora. Vamos a ver. La maza me encanta, eh. Está guapa. Eh... No estará aquí el boquete, ¿no? La escalera. O que sea. Drop. Pues... Hay que correr, eh. Uf. Casi me teletransporto a la casa, eh. Si me llego a confundir de clip... Pues... Hasta luego, Lucas. Tampoco he bajado nunca este nivel. Lo guay de... De estamina. ¿Qué? Ese tampoco, eh. O... O que me han puesto todo... Todo el carbón junto ahora. Seguimos, seguimos bajando. No nos importa. Eh... Vamos a comer por aquí. Au. Mmm. No sé yo, eh. Venga, vamos a coger esto. ¡Once pisos! Hemos elegido bien. Iba a cambiar, eh. Os lo juro que iba a cambiar. Pero digo, venga. Ya que estamos pinchados en ese. Puede ser. Pero a once pisito... Oye, eh. Ni tan mal. Vamos por el ochenta y siete. Vamos bastante bien. ¡Guau! Ya tardaba en aparecer un nivel de estos... Pochos. De estos pochitos que a mí no me gustan nada. Este nivel es el que más odio. Con mucha diferencia, ¿vale? Con mucha diferencia. Es muy malo este nivel. Este nivel os aconsejo que si os sobra la piedra y eso. O si estáis haciendo una runcita así para llegar al nivel 100. Para completar la misión. Que llevéis por lo menos... Unas cuantas escaleras. Para saltaros este nivel. A mí... Porque me da igual. ¿Sabéis? Y... ¿Qué cojones? ¿Qué somos? ¿Pargueritas? No. ¿Dónde está la escalera? Aquí. Esto... A su suerte. Ahí te queda. Debería haberlo hecho desde el principio, la verdad. No haber esperado nada. Haber pasado tanto tiempo. Porque... Podemos hacer algo de récord, ¿no? No podemos hacer nada. Pues ahora no hay media y... No vamos a hacer nada. Pero es que me da mucha rabia. Ese nivel es muy malo. Muy malo. Muy malo porque es súper, súper largo. Y... Si las escaleras están abajo del todo... Pues... Te tienes que joder. Y tienes que buscarla hasta abajo. ¿Sabéis? Es una caca. Gracias, babas. No sé por qué algunas babas las puedes traspasar. Y otras no. Es una duda... Que tengo... Muy seriamente desde... Que tengo el anillo, vaya. Claro, antes cuando me hacían daño... Vale, ya lo he entendido. Lo he entendido yo solito, ¿vale? Recapacitando... Lo he entendido yo solo. ¿Otra vez? Otra vez zanahorias, ¿eh? Sí, es que voy a perder toda la piedra que... Toda la piedra que he farmeado, por Dios. Mira, ¿qué hay más? Vamos allá. Ya da igual. De todas formas no vamos a llegar a ningún lado. Pero bueno. Decidme vosotros en los comentarios... Mira, aquí la prismatic y todo. ¿Qué nivel es el que más odiáis? El de los bichos... Que ese también es muy asco. Muy asqueroso. El de la espiral. ¿O hay alguno que vosotros digáis... Este nivel es una mierda? Sabéis que... Tarde, ¿vale? Tienen como una estructura. Y bueno. Pues según qué nivel... Te lo van poniendo aleatorio. ¿Vale? Entonces... Decidme qué estructura de nivel... Es la que más odia. A mí, entre la de la espiral... Y la de los bichos... Es la que más odio. La verdad. Ahora, si estás haciendo... Misiones de bichos... No puedes... No puedes odiar la de los bichos, ¿sabéis? Pero si no... La verdad es que es un... Es un nivel un poco... Caca. También. ¿No hay escaleras para mí? ¿O qué? Las 11... Y vamos por el 96. Ah, mira. Si están aquí. No sé cuánto rato llevarán aquí. Desde el principio. ¡Eh! Puede haber unas autocarizas aquí. Si tocan otra escalera... Ya la probabilidad de que toque un agujero... Es raro, ¿eh? ¡Wow! Como mucho... Muchas piedras juntas, ¿no? A ver. ¿Son las 12? Estamos en el 99. Ya tengo que llegar al 100. Ya por... Por hacer algo. ¡Eh! Sombrero rojo. ¿Un sombrero azul? Ya que estoy aquí abierto esto. Voy a ir tirando basura. La verdad. Todo eso es basura. Y el sombrero pues también. Porque ya lo tengo 85 veces. ¿Y estos niveles? Bueno. Tiene la salida ya al final. Pero si os toca al principio... ¡Wow! Pero siempre hay salida. Entonces... Si no queréis gastar material y vais bien de tiempo. Eh... Correr. Y ya está. Eso sí. La velocidad es súper, súper importante. ¡Wow! ¡Oh! Eh... Me voy a matar yo solo. ¡Soy tonto! Vale, estamos en el 105. No me acuerdo cuál fue mi récord, eh. No sé si el 150 o 160 y algo. Una burrada, eh. Pero una burrada guapa. Ya sé que con escalera pues se puede llegar mucho más. Pero... O con mods. Con mods puede llegar a muchísimo. Con los mods en realidad puedes hacer lo que te dará gana con los juegos. Pero yo, así en vanilla, con mis materiales y mis cositas, he llegado al 165. Sé que también hay comidas que... La cual te da más minería, más suerte, más de todo. Y me gustaría hacerlo. Ponerme vosotros por los comentarios. Si... Si conocéis recetas así en guay. Para... Para minar guay. Rápido, quiero decir. Y un día esto la probamos todas. Y empezamos a bajar. Y ya veas hasta dónde llegamos, ¿sabéis? Vale, vamos a comer. ¿Qué hora es? Uy, son menos 10. Me tengo que ir. Hasta luego, Luca. 112. Hemos llegado. Está bien. Está guay. Uy, me he desmayado. Pues listo. Hasta el 112. Está... Está muy bien. Está... 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 Está...